Nacida en Valladolid, su padre es encarcelado al término de la Guerra Civil y siendo muy joven se traslada a Barcelona. Allí cursa estudios dramáticos con Guillermo Díaz Placa y Marta Grau en el Instituto del Teatro, donde Cayetano Luca de Tena la descubre cuando acude a impartir una conferencia y la contrata para La Compañía del Teatro Español de Madrid, con la que debuta en 1945 con El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, seguirían, entre otras, La conjuración de Fiesco, 1946, de Friedrich Schiller, El monje blanco, 1946, de Eduardo Marquina y el sí de las niñas, 1948, de Leandro Fernández de Moratín, mientras trabaja en obras del repertorio clásico. En 1948 Juan de Orduña le ofrece interpretar a la reina Juana en la película Locura de amor, junto a Fernando Rey, convirtiéndose rápidamente en una de las estrellas más destacadas del cine español del momento. Su contrato en exclusiva con la productora Cifésa la vuelve a unir a Juan de Orduña en Pequeñeces y Agustina de Aragón, 1950, y a Manuel Murotti y Carlos Lemos en Condenados, 1953. Con de Orduña repite en otro personaje de relevancia histórica, Teresa de Jesús, 1961. Cierto declive en su carrera cinematográfica la devuelve al teatro a las órdenes de José Tamayo, Luis Escobar, casi siempre con textos clásicos. Antígona, Medea, Fuenteovejuna, salvo excepciones como Requiem por una mujer, 1958, de William Faulkner, La gata sobre el tejado de Fink, 1959, de Tennessee William Sollerma, 1960, de Federico García Lorca, En una de sus primeras representaciones durante el franquismo, se traslada a México, donde contrae matrimonio, para en 1964 renovar su éxito y conseguir sus mejores críticas como protagonista de la tía Tula, película de Miguel Picasso en la que intervienen Carlos Estrada, Enriqueta Carballeira, Irene Gutiérrez Cava y José María Prada. Con posterioridad, aparece puntualmente y en papeles secundarios en el mirón. Extramuros, Divinas Palabras, Amanece, Que no es poco odio vivo C, 1950, continuando con su actividad teatral en los montajes Hoy, Patria, Mi aflicción, 1978, de Fernando Arrabal, La dama de Alejandría, 1980, de Calderón de la Barca, La señorita de Tacna, 1982, de Mario Vargas Llosa, Tito Andrónico, 1983, de William Shakespeare en el Festival de Teatro Clásico de Mérida y Paso a Paso, 1986 a 1987, en versión de Nacho Artime, Picos Pardos, 1995, de Javier García Mauriño, Cartas de Mujeres, Morirás de Otra Cosa y Bodas de Sangre, que estrena en Buenos Aires en 1995, entre otros, actriz romántica y declamatoria, llena de fuerza y turbulencia, resultó la intérprete ideal para ciertas películas de género histórico, tan atentas a la conmoción dramática y al desbordamiento de las pasiones. Se casó en 1963 con el médico mexicano Hernán Cristerna, padre de su único hijo Hernán, N., en abril de 1965, y contrajo nuevo matrimonio en 1989 en Gibraltar con el empresario cubano Luis de Luis. falleció el 27 de agosto de 2012 en la Clínica La Milagrosa, de Madrid, al no poder superar una insuficiencia respiratoria que se le había declarado el día anterior.